¿Cómo lavar la sábana de los bebés? La piel de los bebés es muy delicada, por lo que a la hora de lavar su ropa se deben tomar ciertas precauciones, sobre todo en los primeros meses. No solo al separar de las prendas de otros miembros de la familia, sino con respecto a lo detergente que se utilicen para esto. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. Una de las principales dudas sobre cómo lavar la sábana del bebé, es si ésta debe lavarse antes de ser utilizada, y la respuesta es sí. Número 2. Si has comprado sábana nueva, lávalas antes de colocarla en su cuna, ya que algunos fabricantes incorporan sustancia en los tejidos para realzar su aspecto, y éstas pueden estar contaminadas de alguna partícula que podrían irritar la piel de tu bebé. Igualmente, fíjate en las instrucciones de lavado que trae la etiqueta para una limpieza más acertada. Número 2. Elige el detergente adecuado. Puede ser un jabón para prendas delicadas, neutro o alguno que sea específicamente para ropa de bebé, ya que estos contienen menos químico en su composición que un jabón normal. A partir de los 6 meses aproximadamente, podrás ir agregando otros detergentes. Evita los productos suavizantes, quita mancha o lejilla. Su composición es muy fuerte y debe causar alergia. Además, no se eliminan completamente después del lavado. Número 3. Durante los primeros 3 meses, es preferible que lave la ropa del bebé y su sábana separada de la del resto de la familia. De esta manera, evitará el contacto con detergente o suciedades externas. En caso de que no tenga esta posibilidad, también puede utilizar bolsa protectora para ropa. También puede utilizar bolsa protectora para ropa. De esta manera, protegerás los tejidos que estarán en contacto con el bebé. Número 4. La ropa y la sábana del bebé suelen mancharse con frecuencia y quitarla puede ser un trabajo duro. Es recomendable colocarla en remojo con el jabón que hayas elegido y utilices el modo pre-lavado antes del ciclo normal. Esto permitirá que la suciedad pueda eliminarse con mayor facilidad. Número 5. Puedes realizar el lavado tanto a mano como en la lavadora. Si decide hacerlo a mano, es necesario lavar con agua tibia y que preste mucha atención al aclarado de las prendas, ya que podrían quedar resto de jabón. En el caso de que lo haga en la lavadora, utiliza el programa de lavado delicado o lana y el de doble aclarado. Lava a mano las sábanas que tengan bordado, encajes o tejido más delicado. Si decide planchar este tipo de prenda, evita la temperatura muy alta. ¡Gracias!